Bueno, ya se explicó el resultado de la reunión, del encuentro con las madres, los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, los compromisos que se enfrentaron para que se lleve a cabo la investigación que conduzca a la verdad y a la justicia. En la campaña hice el compromiso de ayudar a aclarar todo lo sucedido en el lamentable caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y vamos a cumplir, aquí ya se expresó cuál es el acuerdo general, vamos a solicitar al Poder Judicial, con todo respeto porque se trata de un Poder Independiente, que reafirme la sentencia para que se pueda constituir la comisión investigadora en este caso. También, como aquí se mencionó, cualquiera que sea el resultado, hice el compromiso que el día primero de diciembre vamos a emitir un decreto para crear también, si no se ha hecho, la comisión investigadora y definir todo el procedimiento que vamos a llevar a cabo hasta llegar a la verdad y la justicia. También se acordó que la Secretaría de Gobernación cambie de su función tradicional. Ya no va a tener que ver la Secretaría de Gobernación con asuntos policíacos, ni con espionajes. La Secretaría de Gobernación se va a dedicar a las relaciones políticas, entendiendo la política como un noble oficio y se va a dedicar sobre todo a la protección de los derechos humanos. En este nuevo enfoque de la Secretaría de Gobernación va a tener un papel relevante Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos. A él va a corresponder por parte del Poder Ejecutivo conducir, coordinar los trabajos para que se cumplan los compromisos que estamos haciendo en el caso lamentable, triste de los jóvenes de Ayotzinapa. Y también en la reunión que sostuvimos se acordó abrir las puertas del próximo gobierno y de nuestro país a los organismos internacionales de defensa de derechos humanos. a la ONU y a todos los organismos internacionales que han ayudado contra viento y marea a que este asunto no fuese cerrado y que nos permitiera llegar hasta este momento en que se retoma para que se haga justicia. Yo aprovecho para agradecerle a las organizaciones de defensa de derechos humanos de México y del extranjero que han mantenido esta demanda de justicia y desde luego mi reconocimiento fraterno solidario a los padres y a las madres de los jóvenes de Ayotzinapa son un ejemplo para todos los que luchan en México y en el mundo por la justicia por su entrega a esta noble causa nosotros vamos a cumplir les comentaba yo a las madres a los padres de los chinapa que en la campaña fui prudente no ofrecí lo que no iba a poder cumplir me moderé porque los compromisos se cumplen ahora puedo decir con plena seguridad que voy a cumplir todos los compromisos que hice en campaña y un compromiso fue el de aclarar el lamentable caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y también dije que no debemos de temer si se conoce la verdad las instituciones se fortalecen con la verdad se debilitan con la mentira no es cierto de que si se investigaba y se llegaba a conocer la verdad se iban a debilitar las instituciones del Estado mexicano eso es falso se debilitan si se oculta la verdad por eso yo creo que se va a hacer justicia y que en vez de debilitarse las instituciones se van a fortalecer cuando todos conozcamos lo que realmente sucedió y se sepa el paradero de los jóvenes se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables este es el mensaje que quería yo transmitir a ustedes es lo que se habló en la reunión con las madres con los padres y reiterar mi compromiso de cumplir de no fallarle en este caso a las madres a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa y de no fallarle al pueblo de México no vamos a traicionar la confianza de nuestro pueblo muchas gracias